Imaginándote, me tienes pensándote Y en silencio enamorándome Este misterio está matándome Si acostumbro a los engaños Nunca tuvo algo real hasta que llegué yo Y le mostré lo que es lealtad Porque ella solo pide algo que sea real Que con su corazón no quieran jugar Porque la palabra no vale Si la acción no es la misma Yo sé que no quieres enamorarte Dame lo mejor y de ti Para darte lo mismo Quiero darte un nuevo bebé Hacer dinero y comerte Acéptame como yo soy Que no voy a fallarte Quiero darte un nuevo bebé Hacer dinero y comerte Se cansó de las mentiras Dice que el amor respira Pero si es puro con el tiempo vira No sabes todo lo que yo quiero hacerte Acostarte en mi cama Y encima en las vacas comerte Eres sencilla y a la vez tan complicada Refúgiate en mis brazos Que no va a pasar nada Y decidete si quieres entregarte por completo Callao, lo mantenemos en secreto Imaginándote Me tienes pensándote Y en silencio enamorándome Este misterio está matándome Y tú me tienes imaginándote Y si no estás pensándote Yo en silencio enamorándome Este misterio está matándome Dame lo mejor y de ti Para darte lo mismo Quiero darte un nuevo bebé Hacer dinero y comerte Acéptame como yo soy Que no voy a fallarte Quiero darte un nuevo bebé Hacer dinero y comerte Yo soy tu fiel admirador No he dejado de brillar Yo sé que tú ves mis videos En mi historial Tú eres diferente Tú eres un caso especial Que juega con mi mente Y yo esperando una señal Que diga en dónde es que te veo Y el fin del lugar Por dentro tú tienes deseo Y quién lo va a negar Y qué te gusto Y qué te pongo a maquinar Tú me haces bien Pero a la vez me haces mal Imaginándote Me tienes pensándote Y en silencio enamorándome Este misterio está matándome Y tú me tienes imaginándote Y si no estás pensándote Y en silencio enamorándome Este misterio está matándome También lo mejor y de ti Para darte lo mismo Quiero darte un nuevo bebé Hacer dinero y comerte Acéptame como yo soy Que no voy a fallarte Quiero darte un nuevo bebé Hacer dinero y comerte Jejeje What am I baby Tu problematic bebé Juanca Unique Music Sebastián el BDA AMN World Music Dímelo why Matando los controles Música de calidad Música con sentido Yeah Ey baby Cuando tú quieras Dios Y es donde quieras Vuelve de Lacona Ajá El imperio de las misiones El imperio de las misiones клwek molde Luis ¡Gracias!